Cuevas de Anzota ahora cuenta con comunicación radial ante cualquier emergencia. Más de 3.000 personas convocó la feria laboral CENSE Arica 2018. Operadores del sistema fronterizo y de justicia chileno y peruano participaron en jornadas sobre gestión migratoria. Pueblo Andino celebra en Timalchaca a Virgen de los Remedios, patrona de la provincia de Parinacota. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros Christopher Rohn, presidente comunal del PPD, con quien conversaremos sobre la visita del ex canciller Heraldo Muñoz a la región, quien analizará el reciente fallo de la Haya. La Municipalidad de Arica implementa comunicación radial en las Cuevas de Anzota ante cualquier emergencia. El ascanse es realmente sorprendente. Dada la lejanía de la ciudad y la geografía del sector, Cuevas de Anzota hasta ayer se encontraba incomunicada, pues el lugar no cuenta con señal de telefonía celular, provocando un aislamiento, el cual es bastante positivo para el descanso y la desconexión, pero obviamente negativo en caso de algún accidente u otro tema en que se requiera actuar con urgencia. Por esta razón, y en el avance del modelo de gestión que hoy está llevando a cabo la Corporación Municipal de Fomento Productivo Costa Chinchorro, es que hoy el lugar ya cuenta con conexión radial. Así lo dio a conocer el presidente del directorio de esta entidad, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, quien probó en terreno la eficiencia del sistema. Sí, mira, estamos bien contentos con lo que hemos logrado acá. Una de las cosas que más nos ha interesado en cuanto a las pruebas de Anzota tiene que ver con la seguridad, por eso estamos repartiendo los cascos. Hoy día a todos quienes ingresan, Anzota tiene que tener casco, también el aforo, la capacidad de carga que tiene Anzota, tenemos que respetarla, especialmente en casos de emergencia, esto es vital. Pero sin duda, uno de los elementos que estábamos críticos permanentemente en este sector era el tema de las comunicaciones. Había que avanzar mucho más al norte para poder tenerse un contacto, ya sea de teléfono, ya sea de radio especialmente. Hoy día lo que tenemos en este espacio fue habilitar la radio, compramos equipos y hoy día sin duda, desde cualquier punto de Anzota, dentro de una cueva e incluso en el sector más lejano del sendero, se puede comunicar y en caso de una emergencia podemos acceder inmediatamente a la respuesta inmediata para atender a que lo necesiten. El sistema radial habilitado consiste en una radio base más seis portátiles digitales, lo que permite una mayor claridad en las comunicaciones y dado que se encuentra conectada a diversas antenas repetidoras, permite un mayor alcance en materia de distancia. La prueba inicial se realizó desde Azola a Cuevas de Anzota. Dentro de los próximos días se establecerá una conexión directa con la Capitanía de Puerto. Gran interés de ariqueños en feria laboral del CENSE. 17 empresas ofrecieron más de 1.500 puestos de trabajo. Una masiva concurrencia tuvo la Feria Laboral CENSE Arica 2018 que organizó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE donde hasta pasado el mediodía ya eran más de 3.000 las personas que acudieron al recinto ferial levantado en el Parque Vicuña Maquena al pie del histórico Morro de Arica. Desde las 6 de la mañana las personas comenzaron a hacer largas filas que alcanzaron varios metros abarcando incluso al pie del Morro de Arica y la avenida Comandante San Martín, ansiosos de postular a los más de 1.500 puestos de trabajo que ofrecieron las 17 empresas que participaron. Muy bien, gusto saludar y muy contento hoy día ser invitado por CENSE Arica a través del Ministerio de Trabajo porque es muy importante en el gobierno del presidente Sebastián Peñera generar oportunidades y jefe de oportunidades es de esta alianza público-privada. Hoy día empresas nos acompañan y eso es importante porque la oportunidad del sector privado para nosotros que entregamos la herramienta y acompañamos en el proceso de la empleabilidad con esta feria permite generar instancias de empleabilidad, oportunidad laboral. En el gobierno del presidente Sebastián Peñera nosotros estamos enfocados en el crecimiento. El crecimiento también va acompañado de generar más oportunidades de trabajo. Así lo ha manifestado nuestra intendenta de poder generar los espacios, la distancia y eso es importante. Así que el llamado es que las empresas se sumen, se sigan sumando a estas actividades porque permite generar oportunidades y lazos que son importantes para el crecimiento de nuestra región y mejorar la calidad de vida de la región de Arica y Parinacota. Bueno, acá hay una gran plataforma, es un gran trabajo realizado por CENSE y por el Ceremi del Trabajo. Creemos que es una gran oportunidad para todas las personas que hoy día vemos que ha sido masivo el ingreso de currículum y que además a través de la plataforma también ellos los ayudan en las distintas instancias. Hoy día tienen todas las facilidades como para poder imprimir currículum, como para poder apoyarlos en la ejecución, en la elaboración del mismo currículum y por lo tanto este es un trabajo que lo hacemos todos. Como lo ha dicho el presidente Sebastián Peñera, Chile lo hacemos todos y en eso estamos. Estamos trabajando como región porque queremos que la calidad de vida de todos los ariqueños y parinacotenses siempre sea mejor. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional de Ferias de Empleo anunciado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monqueber en septiembre y que contempla el desarrollo de ferias a lo largo de todo el país con el objetivo de fortalecer la creación de más y mejores trabajos para chilenos y chilenas dentro de la denominada Ruta del Empleo cuyo primer fin es la creación de 35.000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional. Como un compromiso adquirido en la Subcomisión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, perteneciente al Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú, se llevó a cabo una jornada binacional sobre control migratorio. En la oportunidad participaron operadores del sistema fronterizo, funcionarios del sector justicia y policías tanto de Perú como de Chile quienes se pudieron interiorizar sobre desafíos sobre delito tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en el norte de Chile como operación internacional, realidad migratoria en la región de Arica y Perinacota y sensibilización sobre la migración. El Ceremi de Justicia y Derechos Humanos indicó que estas jornadas responden al trabajo que se realiza en coordinación de la Mesa de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Bueno, asistimos, organizamos como Ceremi y participamos de un seminario que tiene por objeto el firme compromiso de combatir los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas que son aquellos que afectan principalmente a personas que llegan a nuestro país en busca de mejores horizontes que sin embargo no son cubiertas estas expectativas. La gente se aprovecha de los migrantes que son las personas directamente afectadas o víctimas de estos delitos y hoy día trabajamos unidos funcionarios públicos de Chile y Perú a fin de mejorar nuestros procedimientos para detectar de modo temprano estos delitos y poder combatirlos de modo más eficaz. Todo ello en el cumplimiento de un compromiso adquirido en el Comité Bifronterizo Chileno-Peruano y dentro de los lineamientos y márgenes que nos ha indicado el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Por su parte, la gobernadora de Arica, Mirta Arancibia, sostuvo que es un trabajo mancomunado entre servicios tanto de Chile como Perú y responden a un compromiso adquirido por el Presidente Sebastián Piñera. La importancia del desarrollo de esta subcomisión va en directa relación al cabal conocimiento también que tiene nuestro Presidente Sebastián Piñera en torno a los delitos transfronterizos, lo que demuestra también que un trabajo mancomunado entre ambos estados nos lleva a la búsqueda de nuevos mecanismos y una acción coordinada para la lucha y enfrentar estos delitos que afectan y atentan a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el compromiso de nuestro Presidente también se ve reflejado en lo que es el Plan Frontera Norte, que nos ayuda a vincularnos, a levantar información y a tener estratégicas en la lucha y el combate del delito de la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. La jornada se extendió por más de tres horas, donde expusieron tanto a la Fiscalía, a cargo del Fiscal Elías Gutiérrez, el subprefecto de la PDI, Víctor Cruces, y la asesora jurídica de la Intendencia, Marcela Escobar. Hoy en Notivision estará con nosotros Christopher Rohn, Presidente Comunal del PPD, con quien conversaremos sobre la visita del ex canciller Heraldo Muñoz a la región, quien analizará el reciente fallo de la Haya. Ya regresamos.